Sí, bueno. ¿Cómo que estás en la Ciudad de México? Pues, ¿qué tiene? Vine unos días, nada más. ¿Y a quién le pediste permiso, Victoria? Porque a mí no fue. Sí, te pedí y me dijiste que sí. ¿En qué momento? Te dije, puedo ir al Oxxo, de la Ciudad de México, y me dijiste que sí. Ah, con que te quieres hacer la chistosita de irte de paseo sin nosotros y sin permiso. Pues, ¿qué crees? ¿Qué, qué creo? ¡No! ¡Mi paz! ¡Yo quería paz! ¡Hola, Vic! ¡Ay, Dios mío! Oye, qué bonito apartamento, ¿eh? ¡Me encanta! ¡Pero a ustedes nadie los invitó! Victoria, hija, somos una familia, y aparte eres menor de edad. Aparte ya sabemos que trajiste ahoguito. ¿Qué? ¡Claro que no! Estoy aquí sola. Lo estoy viendo escondido en el sofá. Oye, deja eso, que es mi helado. ¿Cómo cambio aquí? No, pero no los aprieto. ¿Y este cuadro? ¡Qué bonito está! Valleでも irte a physically a la wunderbar Jamal Ad ticks, ¿очки? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Valleでも irte a en la flota... Yo tampoco te viven, ¿no?